La iniciativa en general es promover un consumo más sostenible, o sea, facilitar consumir de una manera más sostenible y dejar de consumir en extremo cada día, ir a una cadena donde poder comprar ropa muy barata, comprar, 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 y luego a lo mejor, porque nunca te vas a poner todo lo que tienes en tu horario, así que queríamos crear una alternativa al consumo de fast fashion, y así nos pusimos a buscar un poquito con lo que se podría hacer, y como somos alemanas, ya conocíamos este concepto, pues entonces nos pusimos a buscar si ya existe en España, y resultó que no, y Barcelona nos pareció también un lugar muy adecuado, o sea, si no perfecto, para probar un proyecto como la Ropateca. La idea principal de Ropateca es no solo ofrecer ropa para eventos especiales, sino también para el día a día. Recién hemos empezado con una colaboración con una marca sostenible que se llama VASC, y este ámbito de colaborar con marcas sostenibles nos gustaría ampliarlo. Digamos, cuesta, especialmente eso de compartir con gente que no conoces, y esto todavía cuesta, un poquito, pero sí que la mayoría son personas ya interesadas en cosas sostenibles, no como en proyectos sostenibles. Para nosotros es el tema también de la étnica, como el trabajo que hay detrás, como se trata la gente que produce, la ropa, no solo la calidad de la tela. Gracias. Gracias. Gracias.